Es un gusto que me acompañan en una emisión más de noticias LPG, soy hasta y dada a los desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Y estas son las noticias más importantes de este miércoles. Siete menores de edad de entre los tres y ocho años y tres adultos resultaron lesionados cuando la cóster en la que se transportaban se accidentó en la colonia California en Senzuntepeque, departamento de cabañas. Bomberos de El Salvador explicó que el microbus de la ruta 5CB perdió fuerza mientras intentaba subir una cuesta y comenzó a retroceder. El motorista de la unidad trató de detenerse en un paredón pero volcó. La ruta 5CB realiza su recorrido entre Ciudad Victoria y la colonia California. Cruz Roja Salvador ella informó que una niña de ocho años fue la víctima que quedó atrapada y se necesitó maquinaria pesada para poder sacarla de los escombros. Los cuerpos de socorro no detallaron la gravedad de las lesiones de las víctimas pero sí afirmaron que todas fueron trasladadas al Hospital Nacional de Senzuntepeque. La Policía Nacional Civil informó que una persona originaria de Corea del Sur es la responsable del accidente de tránsito ocurrido el martes en la carretera Panamericana en San Miguel en el que un motociclista resultó lesionado y un acompañante murió. El conductor de la motocicleta William Alexis Penado resultó con lesiones leves. Sin embargo, su hermana Blanca María Quintanilla, de 18 años, sufrió lesiones graves en la cabeza. Ella fue trasladada al Hospital Nacional de San Juan de Dios en San Miguel, donde falleció a las nueve de la noche del martes. Las autoridades informaron que el vehículo que conducía el coreano es propiedad del Ministerio de Agricultura y Ganadería, además. Destacaron que el conductor del pick-up no fue detenido porque se quedó en la escena y presentó una licencia temporal que el viceministerio del transporte le ha emitido. La PNC dijo que realizó una inspección en la zona del accidente y envió una diligencia por lesiones culposas. Sin embargo, tras el fallecimiento de la joven, se mandará otro oficio por homicidio culposo y lesiones culposas. El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador instaló el juicio contra cinco empleados administrativos de la Policía Nacional Civil, acusados de simular la compra de uniformes policiales a la empresa maquiladora y bordados ABA. El fiscal del caso explicó que los empleados extendieron facturas de la entrega total de los uniformes, a pesar de que la empresa todavía debía cerca de 27 mil prendas, equivalentes a 191 mil 688 dólares. Esta sería la cantidad con la que los imputados supuestamente afectaron a la institución pública. La defensa aseguró frente a la jueza que ninguno de los procesados actuó con la intención de afectar a la PNC. Alegaron que los hechos son más bien parte de un desorden administrativo habitual al interior de la policía que genera irregularidades a algunas actividades de los empleados. De ser encontrados culpables, los acusados podrían enfrentar una condina de entre 12 y 15 años de cárcel. El presidente Donald Trump describió su nuevo plan de inmigración, donde delinea dos objetivos de tener la inmigración de indocumentados y aumentar el ingreso de extranjeros altamente capacitados. Son al menos ocho condiciones las que un inmigrante debe cumplir para ser aceptado en Estados Unidos. La principal condición descrita en el plan es la edad. Los candidatos más jóvenes ganarían más puntos porque pueden contribuir más a la red de seguridad social de los Estados Unidos. Además, es importante poseer habilidades valiosas, tener una oferta de trabajo, contar con logros académicos avanzados, poseer un plan para crear empleos, tener un trabajo con un salario alto, tener autosuficiencia financiera y dominio del idioma inglés. Eso permitiría aumentar a un 57% el total de residencias permanentes otorgadas a extranjeros, que actualmente se ubica en 12%. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana, como siempre, con más información. Hasta luego.